El titular de la Secretaría de Educación de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, confirmó que la zona de la Chontalpa es foco rojo en materia de inseguridad, principalmente en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo. Dijo que a pesar de que la ciudad de Villa Hermosa se ubica en los primeros lugares con mayor índice de inseguridad, en problemas de robo en el sector educativo no lo tiene la capital del estado, sino la zona de la Chontalpa. Señaló que luego de juntar todas las quejas se buscará una reunión con el fiscal del estado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para buscar una solución al problema. Narváez Osorio reconoció que aparte de los reportes de robos a instituciones educativas, hay hasta reportes de extorsión a los docentes, por lo que ya se está en plática con los jefes del sector para hacer una estrategia en materia de seguridad. Precisó que ellos son quienes conocen las medidas de seguridad adecuadas para la red de escuelas en el estado, por lo cual serán ellos quienes implementen las estrategias. Mientras tanto, en el sector educativo les corresponde coadyuvar y solicitar el servicio. Finalmente, no descartó que exista la venta de drogas a las afueras de los centros educativos, pero aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún reporte en el tema. Con información de José Mauricio Castro para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.